El 9 de febrero de 2016, el equipo argentino de antropología forense presentó su informe sobre el basurero de Cocula Guerrero, en el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y concluyeron que no hay pruebas de que en el lugar hayan quemado 43 cuerpos, ni evidencia de que los estudiantes hubieran estado en el lugar. En la opinión del equipo argentino, no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los retos hallados en el basurero de Cocula con aquellos recuperados según la PGR en la bolsa del río San Juan, de donde proviene la única identificación positiva hasta la fecha de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Benaz. Anabel Flores Salazar, reportera de El Sol de Orizaba, Veracruz, fue reportada como desaparecida el lunes 8 de febrero de 2016. Familiares aseguraron que había sido secuestrada por un grupo armado. Dos días después, la encontraron muerta en el estado de Puebla. El asesinato de Anabel es el número 17 desde que Javier Duarte es gobernador de Veracruz. Sobre el mismo tema, la organización Artículo 19 presentó el informe Periodistas Desaparecidos en México, donde reportaron que desde 2003 hay 21 reporteros de los que no se conoce su paradigma de que si tú escribes algo que no le gusta a algún funcionario, al gobernador, a algún diputado, a algún comandante, pueda ser tu última nota que saques, pueda ser la última foto que publiques. La pregunta es, ¿qué está pasando en Veracruz? ¿Qué está pasando en México?